Somos una especie en viaje, no tenemos pertenencias, sino equipajes. Del 4 al 13 de noviembre, celebramos nuestras culturas y movimientos migratorios en la Fiesta Nacional de Colectividades, con lo mejor de la música, gastronomía y costumbres de más de 20 países. Este año, damos la bienvenida a espacios de África y del Caribe, y a una nueva costumbre, la elección de la pareja de embajadores de colectividades sin distinciones de género, todos los días, desde las 19 horas, en el Parque Nacional a la Bandera. Invita Municipalidad de Rosario.